Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Jorge Javier ha recibido un duro golpe y muy feo de parte de Mediaset y de su compañera Carlota Corredera, que nunca se fuera imaginado que David Valleperas y Carlota Corredera le hicieran ese feo y ese desprecio tan grande. Carlota se está apoderando de todos los programas de Mediaset, y así como única presentadora con quedarse de Sálvame y de otros programas. Jorge Javier, que está pasando como a un segundo plano desde que Carlota inició la serie de Rocío Carrasco y ganando protagonismo, se está posicionando en primera línea, echando también a colaboradores como la hemos visto y hasta incluso atreviéndose ya con presentadores. Ahora ha sido el turno de Jorge Javier, que había pedido en directo que él quería estar este miércoles en la entrevista de Rocío Carrasco. Pues bien, David Valleperas le ha dicho que no, así de clarito, que va a ser Carlota Corredera la única en hacer la entrevista, en la que Rocío Carrasco pues hablará de las declaraciones de su tío, el marido de Gloria Moedano, de su visita a Chipiona, después de haber estado la familia reunida en la celebración del aniversario del fallecimiento de su madre, y que ha estado bastante cuestionada Rocío Carrasco por hacer su visita dos días después de esta celebración. También adelantará y presentará su segunda parte de la docuserie, que comenzará el miércoles de la semana que viene, y en lo que Jorge Javier no va a estar presente, por lo que ya se ha comentado, va a ser Carlota Corredera la única que va a estar en esa entrevista con Rocío Carrasco. También creemos que le preguntarán que le parece que su hija pues está haciendo o vaya a hacer, perdón, una docuserie con Ana Rosa. Y bueno, ya hay un reflán que dice que todo lo que sube baja, y esto es lo que le está pasando ahora mismo a Jorge Javier, el presentador, le han pagado con la misma moneda que le han hecho él a otros colaboradores, pero que no vaya muy subidita a Carlota Corredera, pues que también le puede pasar lo mismo. Ahora está crecidita, pero a saber si el batacazo que se dará al final no será más fuerte que el de Jorge Javier. Bueno, amigas y amigos, espero vuestro comentario, dejármelo, agradeceros a las que estáis suscritas vuestro apoyo, y seguir así, y a los que no están suscritos, pues le agradecería que le dieran a la campanita y se suscribieran. Hasta pronto, amigas y amigos.